LR ¿Por qué LR? ¿Por qué? LR viene del rap ¿Se está oyendo eso señora? Me escucha, me escucha La ley del rap ¿Cuál te gusta más? Ley del rap, ley del rap Si, si Cuando yo tengo gente hacia al lado, yo digo Me gusta eso la televisión, dando pasos a los gordos con flow Claro, y no es gente tan bonita Me gusta eso A yo le gusta, a yo le gusta Mira hermano Un hombre sin barriga es igual que una mujer sin eso Ahora si vuelvo y lo repito Este hombre aquí me hace sentir orgulloso Porque le están dando pasos a los gordos con flow Y yo quiero un aplauso para dos gordos con flow aquí Eso, eso, eso Y hoy también en la casa Mira hermano, tu sabes que te vi hace un tiempo Y no conocía de tu música Te lo digo con honestidad Y me complace saber que cantas rap Que cantas música urbana con tanta delicadeza Con tanta sutileza Que la gente que no escucha este género Puede disfrutarlo ¿Cómo es esa nomenclatura? Esa fusión se llama Voz romántica con cotorca Ok O sea, yo siempre trato Tengo tiempo bajarme el vuelo Y yo bien su diligencia Ya tiene el control del juego Y por ahí se va L.R. L.R. Tukidrún en casa Me encló a trompa con el galil Hermano, el número de contacto para contratar a este Me lo ponen por ahí en pantalla Ese mismo Esa canción es de L.R. y El Poeta Exactamente Corrección Un saludo a mi hermano El Poeta Continuamos con el número uno de la juventud Aquí L.R.R. L.R.